Muy buenas Una ranquesita, la anterior la hemos perdido con el Nuno Así que hay que sacar A la cirrota Tengo enfrente Una popi Y hay un grey En Blasungla, así que a ver como sale Como sale esto Que bueno, la popi Me hace tolcontax con la W A la Q, la mecánica de coger, acercarme Darle en el punto y largarme No la voy a poder hacer tanto, pero Yo creo que la otra forma es que le pueda El Cessio está envalentonando El Cessio le está echando mucho huevo Se ha venido arriba Vamos a esperarlo aquí Vamos a avanzar Antes invadimos, conseguimos primera sangre Y palmamos Entonces hoy, ahora En esta no invadamos Vente para acá Hazme caso El grey Ay Dios mío No ha llegado Mala idea Mala idea, dice Os va el Cess Nos viene el Cess Nos viene el Cess Nos viene el Cess Fuera, fuera, fuera ¿Dónde está el Cess? No, 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 no Me voy, me voy, me voy ¿Está muerto? No, no, no No está muerto Me voy, me voy Me largo Primera sangre Neo, le das, le das ¿Le das? ¿Le das el Cess? No No tenías que vaquear ahí No tenías que vaquear ahí No, no, tú la vas a vaquear Cabrones, os lo he dicho Cabrones, putas Uy, ahora estoy con muchísima desventaja en la línea Porque la Poppy tiene TP Yo no Está a puntito Está a puntito De hacer mal Grace Está a puntito Lo que pasa es que con el aguante que tiene Es puñetero Venga, venga, venga Esto se puede Esto todavía no está perdido Y yo, y yo Vamos Y está friseando encima la Poppy Qué asco Que llegó a tener el Greystop Y el Greystop no puede frisear Y se la polian mucho Pero Cuidado que no sé dónde está la Poppy Bien, bien Vamos, vamos, vamos Vamos No, no, no Me va a dar Me va a dar, tío Qué asco La estoy liando Vale Paso Quito el modo agresivo Modo ferruta tanque Ya está No, no, no Me pongo un modo tanque activado No pasa nada Es uno panda al Kuniko Me tenía que haber subido la W en vez de la ELU Hubiese liado una con su stun de mierda Que se hubiese quedado Con el Chocho por fío Que ese, ese, ese Que este tío a lo mejor va a quedado para comprar Hombre, debería Porque tampoco es que haya ninguna línea Con oportunidades para se canquear Aparte de meter un poquillo de daño en bot No sé qué pueden hacer Uff, y la Poppy Es que, tío La Poppy, la Poppy La Poppy de la Poppy Algo que no he tenido en cuenta Vale, es que Y yo Ya me trae esta cosa Cabrón Te llevo primero la gangue No, no, no No, no, que asco, Poppy, tío Una pirabazo No Ah, que no va a tener energía Uff Vamos Vamos Venga Lo malo es que voy a tener que vaquear ya mismo Y que si está por aquí cerca el Grey me revienta Son muchísimas cosas malas El Real no tiene casi maná, eh Tú mismo lo jugaste En todo con tan puto Darius Sí, pero al puto Darius le hice lo que quise Y el Grey jungla me la puede liar muchísimo, si quiere El Grey jungla me la puede liar muchísimo Empezar la hidra titánica Que la borar no me veo yo En esta partida para hidra borar Venga, sí Potis, potis, potis Muchos potis Yo lo que me haría es hacerme la hidra borar Y luego más adelante me la cambio No, pero esta partida la voy a empezar directamente Por la hidra titánica Y voy a coger la mejora esta del puño de Hauri Que da bastante vida Y algo que necesito Necesito ser más o menos tanquecito Porque la Poppy me la puede liar Me la puede liar mucho ¿Con qué ha venido? Ha venido pues con lo mismo que yo Prácticamente Estamos igualados en equipo Es lo bueno Ahora subo No, y además le voy a sacar ventaja de farmeo Voy a poner aquí Voy a poner pegadísimo a... A ver, ¿dónde está Popita? ¿Dónde está Popín? Por la que alfota ahora No tiene manatea Venga Tiene la misma maestría que yo Y de farmeo vamos iguales Vamos, vamos, a la mierda a las Poppy A la mierda a las Poppy Ya empieza Firrota esta Firrota No haces cosas de Firrota Venga, venga, venga Que no caiga el ánimo Que no caiga la animación ¡Venga, venga, venga, venga! Encima bien farmeando Voy a gastar la Poppy para no volver a base Y lo bueno es que la Poppy va a venir prácticamente sin nada nuevo Encima con un nivel de menos Bien, bien, bien Estoy para arriba Ya metes lo suyo, eh Venga, venga, a la cara Vale, vale Ha tirado flash Ha quemado flash Perfecto Y útil acojonado Vamos Firrutita Perfecto Ahora le va a salir un puntito Por aquí No, no, no No va a pusear No va a pusear No va a pusear Poppy, eh No venga No venga a gankear Si el top El top me la apaño yo solo perfectamente Ah, no Ah, no No es por ya que va a hacer Sí, focusate en bot si quieres Yo aquí en medio también Te puedes focusear en otras líneas Que por aquí y por arriba Mientras no venga el Grey a dar mucho por saco Estoy bien Yo es que tengo miedo Que es que va a venir el Grey Y nada, así Para abajo Shen no está, eh Shen no está, cuidado Es verdad que tienen un Shen Es verdad que tienen un Shen O sea, un Shen Zed, perdón Ya decía yo Digo, ¿dónde está? Arriba, arriba, arriba No, no, no No, me mata Me he hecho muy mal No, usando la W ahí Pero creo que me iba a matar igual Bueno, pues nada Haurin Pico y ahora pillo a una poti Si acaso Vale, aquí hay que matar Protegerte un poco el top, ¿sabes? Vale, protéjelo siquiera Me ha dado muchísimo coraje Ahí que me haya pillado tan Y he gastado flash para nada Tenía que haber aceptado mi muerte Verdad, tenía que haber aceptado mi muerte Y haberlo mandado a todas las quiebras Me ha trincado una poción Bueno, no, es que una poción ya Está a 150, no, es demasiado La pillas, la pillas Con una Q Que hago que el real tiene una ulti Uff Joder, tío Pues estate No, no, no No te pierdas ojo No te pierdas ojo Vaquea, vaquea ahí mismo Pero no pierdas ojo Vale, el Graves Estás muy muerto Joder Mamita, la Q me ha reventado Tenías que haberte Tenías que haberte tirado Para nuestro lado Tenías que haberte tirado Para nuestro lado Y saltado a un Minium A lo mejor con el escudo Podría esquivar el daño de la ulti Podría Comerte menos daño No, si no me tiro ulti No, no, no Digo, pero te la tiraría Si hubiese esquivado Saltado a un Minium Venga Bueno, venga, venga Estoy cagando mucho Joder No, yo la he cagado también Mucho al principio Y me he recompuesto No pasa nada Vamos Voy para el bot Se ha sacado el metro suyo Vamos Los cargáis Los cargáis Vamos 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 Abajo Está abajo bien No No, tío La puñetera vaca Como te ha dado el básico De la muerte Es que me he sacado Me he sacado daño Elisin Que no estás dentro del aburso Ah, vale Bien Bien, buenísima Buenísima esa No pasa nada No pasa nada No pasa nada Focus on Focus on Céntrate en jugar Céntrate en la partida En hacerla bien Y ya está A ver Donde le sale el punto débil A esta Gástate Gástate el escudo Joder, tío Puto Puto C Los odio No Se ha gastado La Se ha gastado Lo W Que es lo bueno Van a dragón Esta gente O no Vale Fuera Buena Sigue Que siguen busseando Ahí Vámonos Firrotas A guardiar Hostia Que si no se lo está haciendo ¿Quién se lo está haciendo? El Grey solo Si se lo puede solear Perfectamente Vale Es ahí Además Es que acumula El Grey con la E Si la timea bien Si la usa bien La va acumulando Y Coge muchísima armadura Y el dragón no lo hace nada Prácticamente Llega a ser como el bus Que tuve en el TV Que no tenía Límite Al menos alistar Si, si Ah, que puñetera La Poppy Que ahora ha venido Con la full vida Tiene que haberme ido ahí Tiene que haberme ido ahí Vale A ver Que me hago yo Ahora Vamos Venga 700 para la Hydra Esto está cerca De ser completado Ya Me parece que no lo he visto así Que puñetera Tío Tiene ciento y pico Se ha pillado armadura Va directamente por el puño Espejismo Neo ¿Tú vas bien por el mí? ¿Me ha pasado el Triforce? Si, si Si estoy solo Si Vale Vale Bien Nada, estoy llegando Uuuuh Cuidado, cuidado Cuidado Como te ha metido el daño Puñetero Ojalá, venga Que sobrada Voy para arriba Voy hasta la ulti ¿Quién ha gastado la ulti? No, un poquito ahora Quita un minion Lo tenemos toda R Tenemos toda R Que guardeado No puedo entrar por ahí Tendría que entrar por aquí Como va de farmeo la popi Vale, va un poco peor que yo Perfecto Ah, mierda Que falla la puta Q, tío De llegada y Joder Joder La armadura Como se está notando Ah, no Y me ha tenido Incapacitado muchísimo tiempo Me ha tenido incapacitado muchísimo tiempo La puñetera popi Joder, me ha encontrado R.A.I.P.S. Me ha tenido incapacitado, tío La puñetera popi Entre las lentizaciones Meterse contra mí y tal Creía que le podía pelear mejor Y me han hecho lo que ha querido Popi mete todo daño físico, ¿verdad? Sí Que yo compro y no juego mucho A ver si esto me da el puntito Que me hace falta para reventarla Necesito prender para pelearle Ya está No lo he entendido muy bien ahí Pero ya Le dais, le dais, le dais Bueno, deberíais darle de sobra, ¿no? Venga, venga Buena, buena La vaca no creo que la matáis Porque con la ulti Wow, que bien la ha hecho Que bien la ha hecho la Lister ahí Corre, corre Pensaba que lo ha matado con la ulti No le den más, no le den más ¿Me han matado? Nada Puto Graves, tío Que aguanta el cabrón Jota, si quieres que te dé el rojo Para decaz al más No, el rojo no me lo des Porque a lo mejor acabamos dándoselo A la puñetera Popi No, muerto no estoy Pero estoy mal Tiene muy poquito cd Sí, sí, lo he visto ahí He visto mi vida pasar por delante Ten cuidado Que te puedes subir No, no, no Voy a baquear Voy a baquear Voy a baquear No, y ni el Zed ni el Echel La Popi con tirarme la pasiva Ya me revienta Me están echando mucho de la partida También ha sido el fallo que he tenido ahí Con mi cuenta Meterme mal Zed no está, eh Cuidado Cúbreme el tos si puede Sí, sí, voy Bueno, mata al bicho No, 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 lo mato Igual Es que la cosa que la Q de Popi Que diga Tenga tan poco cd Vale, le queda una carga Lo bueno Están quedando una polla Ahí te lo doy El Zed sigue sin estar Cuidado arriba, eh O abajo O abajo Pero yo diría más cuidado arriba Vale, vale La Popi se ha ido La Popi se ha ido ¿Y si se están haciendo el aldo? Voy a revisar a mí Puede ser No La Popi se está echando muy para atrás Pues yo no sé Donde está el Zed ¿Se habrá baqueado? Se habrá baqueado No, no, está ahí 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 A lo mejor me está baiteando Con el Graves y tal La táctica de la FK El baiteo de la FK Sí, sí Es que en Ranked Team Ya sabes Te la pueden hacer Dice Me hago ¡Eh! ¡Arriba! ¡Oh no! No te la quiere hacer No, no, no Y el de este El Graves Si venía aquí arriba Se la podemos liar al Graves, eh Vale, ya se muere este, tío No, no No lo quería matar tampoco No era plan Bueno, no era plan Pues un arranque en mi cuenta, Macy Para que nos vamos a engañar Cuidado, va para arriba, Zed Venga, venga Está muerto, está muerto Está muerto, está muerto No se va Buenísimo Buena, buena Venga, venga Me estoy recomponiendo Ya, basta Ya estamos equilibrados Aquí, si ha muerto Tengo KDA en uno otra vez Bueno, si quiera Me echamos Pues si amos Te lo podamos Lo que quieras Lo que quieras En la boleta Vamos a ir a escapar La verdad que yo estoy bastante cómodo aquí arriba, eh No, yo también Venga, tú abajo Yo arriba Te sigo dando Con comodidad Es lo importante Ahí había un minuto Me pillamos Sí, sí, sí Me viene Ya, que está aquí Me voy Me voy Me voy Está ahí el Zed, eh O alguien Estoy detrás Estoy detrás Estoy detrás Las botlines Ay, me he coso energía ¿Me da la popi? Buena, buena, buena Buena, buena, buena Buena Buenísima Da igual, da igual Si la ulti está para gastarla Para matar Da el flash Vete, vete, vete Me gusta y me gusta Que se pongan salty En menos 200 de vida 1300 Yo no me voy a acabar ahí Sinceramente Muchísima vida Lo que saco Tire, tire, tire Tire, tire Ahora es parte Que me hiciera una hora Así que os falla Eh, sí CDR O no Me rentan a pillarme bacteriófago Me rentan a pillarme bacteriófago Para poder salir de los trades Sí Están en dragón La gente Yo no puedo ir Tengo que Voy a esperar 20 para el bacteriófago Que es que para salir de los trades Me viene De cine Y ahora tiro para allá Venga Venga Voy Tío, que asco de ser ¿Le da? No Se tira la sombra Si le das la Q Lo más Si le das la Q No Es Grey Vete, vete, vete Vamos a ver si trampeamos al Grey Vamos a ver si trampeamos al Grey No Vamos a salvar al cangrejo La careta pelicida No, no, no Fuera, 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 fuera Fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Yo ahí no te puedo ayudar Bueno, no Bueno, bueno Bueno Chucky, chucky Sí, sí, sí Venga, venga Venga, venga Venga, venga Doble Venga, venga Venga, venga Triple Vamos Yo creo que sí, eh Lul Triple Triple, vamos Cuadra Vamos, triple No, cuadra no, no, no El Zed no No emocionamos tanto Que, drag No hacemos drag Top, top, top Sí, sí, sí Tengo que cubrir top Tuve la droga Jota, ya nosotros usamos esto Cuidado, cuidado, cuidado Ya, 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 lo he visto, lo he visto Si ahí me da igual que el Zed me pegue Si yo al Zed le puedo Leona, tanqueate un poquito Pero tú aguantas Activa tu W, activa tu W y tanquea Que pesado Cuidado Cuidado No te pongas ahí Con el Zed Joder, dejadme vaquear Un puño y te lo digas Cabrones Venga, perfecto No pasa nada Me desvié un pantalón Las torres que quieran Vamos La verdad, la triple Que me he sacado ahí abajo Eso Verdad que la Poppy Lo malo es que ha tenido Me ha cogido la ventaja En farmeo Pero bueno La triple Bueno, no las creo ganas Tú por ahora Ya que hasta ya va Banda ciento de oro La kill Sí, no, no Me lleva bastante Me lleva bastante ahí Y no lo le gano de sobras Pero Le gano como si le llevase Una kill de ventaja Más o menos Y media Y además en itemización Vendrá con full Triforce El T2 va para abajo El T2 va para abajo Si lo podéis Yo lo sigo pusiendo por aquí No, si el T2 está El T2 creo que va a ser ahora mismo Hostia tío Se puede ser más guarro No, no, no Me jodas No me jodas Tío Más campero No se puede ser Más campero No se puede ser No puedo defender la torre Me tenia que haber tirado por el Grey Me tenia que haber tirado por el Grey Ahí a reventarla Pero bueno Oye, esto ya no está bien No, no, no Pero vamos a Estoy aquí A por el Zed Baité, baité Si quieres No No, tío Si no hacierto los cocos Mal vamos Vamos Buena, buena, buena Corred, corre, corre Corred, que van dos A ver, al menos el Grey No ha tirado bien la Q Yo creo que te tendrías que dar la vuelta ¿No? A no ser que tengas para correr ya Este te va Ay, joder No, no, no Más gente, please Madre mía Ya está Más gente, más gente Y de más gente va más gente Esto no lo defendemos entre dos Bueno, bueno Espérate Si se quedan estos dos solos aquí, sí Depende de donde me salga el punto débil Sí, sí Ya no aleatorio Ya lo sé que no es aleatorio Pero El primero sí El primero creo que sí, aleatorio Cuidado la botlane La poppy lo malo es que me revienta demasiado El doble buffo la está beneficiando lo más grande Tientole una Va a la poppy para bot Va a la poppy para bot El Grey El Grey también Es que vienen todos Tu vida bien, ¿verdad? Justísima ¿Qué le vamos a hacer? Venga, venga, venga Entra, entra Buena, 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 buena Un buen delete Voy para el top para pusearlo Venga La poppy, la poppy La poppy tenerle mucho miedo En serio Que está muy, muy, muy fuerte Va bastante ofensiva Hostia Yo decía que la poppy revientaba No, no, no La poppy me la pelaba O sea, el problema era El problema es que estaban todos ahí Uy, te lo salvan Voy, 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 voy A ver si consigo algo Es que por eso Es que como me pillen Me tunen Si, no, yo también tengo Es el pánico Yo voy para allá Voy para allá Hostia A ver si puedo hacer algo Tiro ulti A la mierda La vaca es la que me da susto A mí es dead Bueno, lo bueno es que A mí me da susto A mí me da susto A mí me da susto la vaca Vamos, vamos, ¿eh? Nos tiramos, nos tiramos Por la vaca no Por la vaca no La vaca es un objetivo Un target secundario Buena, buena, buena Fuera, 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 fuera Me revienta, me revienta Es que no me puedo acercar Porque es que está Zed Es el daño Es el daño Es el Zed Es el Zed, es el Zed ¿Cómo? Tuneado Si me puedes tunear al Zed Podría haber entrado Es la Zed Vamos Vale, ahora Graves Graves, Graves No, 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 no Me reviento la Poppy, ¿eh? Bueno, bueno Te vas muerto Bien, no Ah, lástima Bueno, 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 bueno Bueno Malo es que no ha hecho Ace, tío No ha hecho Ace La Poppy está muy durita, ¿eh? La Poppy está muy durita Hasta que no me pille la... Tengo que cuchilla, vale Tengo cuchilla Una vez tenga cuchilla Tengo que sacarme la... Es que no ¿Voy alto o...? Sí, tanto Random build with damage K Bueno, muy bien Penetración de armadura ¿Qué tenemos que penetración de armadura? Yo me voy a hacer ahora la cuchilla negra Vale, Poppy no tiene ulti O de vida Que tengo aquí bueno de vida Tocho Un mazolata es guay, la verdad ¿Un mazolata o qué? Un mazolata, me hago, digo ¿Qué carajo? Una estera ¿Un mazolata? Sí, qué cosa de vida Una estera me va a venir... Vamos Como anillo al dedo Y después me hago... Lo bueno es que... No, hacemos armadura y están fuera, ¿eh? En cuanto tengamos cada uno Un objeto de armadura El equipo enemigo no nos puede hacer nada No nos roza Tía, menos mal Que me he puesto ininvisible Cuidado Cuidado, Lee Cuidado Y fallo Mierda, tío Fallo a los minions, tío Ese tío no debería salir vivo de ahí, ¿eh? ¿Quién está ahí? Hola, buenas Bueno, bueno, C A tu casa Yo sigo por arriba, yo sigo por arriba, ¿eh? La Poppy no sé dónde está Vale, está aquí Es que, tío, tiene doble buffo Con el doble buffo no le puedo pelear Esto mío, señores Entramos, entramos Voy para mí, voy para mí, voy para mí Voy para mí, voy para mí Ulti, leona, ulti, leona Sí, 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 leona R, 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 leona Buenísima que se creéis Buenísima la cazada Los trincáis, los trincáis, los trincáis ¿Cómo te has salvado de la ulti del cereano? Yo sigo puseando por medio Venga, que está sonando la fila 2 Gente Ya oyes el silbato Electro Latina Oye Garano Drake, Drake Qué buena Sí, sí, vamos Drake No, no, no Tiradla a Drake Tiradla a Drake Tiramos la torre y Drake ¿Está Poppy aquí? Fuera, fuera, fuera Sí, sí, sí Seguid con Draken Seguid con Draken Yo voy para el top Voy andando porque no me fío De que la Poppy me haga cosas Buenísima, buenísima gente Esa triple Yo creo que me acabo de recuperar Sí, sí, sí Habéis recuperado muchísimo Habéis recuperado muchísimo Ya lo bueno es que no estoy ya nada más que yo fedeado Necesitamos que nuestro carry se ponga más fuerte Pilla, pilla, pilla Por la rana Necesitamos que nuestro carry se ponga más fuerte Se apunta al Jhin Un tris fedeado da muchísimo asco Estoy fedeado un asesino Lo bueno Una cosa ¿Cuánto es lo que pensáis de la hoja del reino ahora? ¿Está muy nerfeado? ¿Por qué no? ¿La hoja? Sí, yo me estoy cogiendo Es que yo con tu y me la hago de primera No sé Me han cambiado eso Me lo mejor ya no se la hace Es que... No sé Es que... Es que no sé No sé si cogerme la roja Yo me la cogía Pero ya coge Sí, yo también Pero... Yo a tu hermana también ¿Qué? ¡Hija de puta! Voy, 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 voy Cuchillo, afil la mina baja Afil la noche Te he cuidado que te raja Corta, pincha, clávate La parte por la mitad Pero me va a costar primero el... 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 La Pupi no lo hacemos nada, eh Al C, al C, al C, al C Estuñalo Vale, vale Fuera, 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 fuera Bueno, no Está muertísimo, eh Que me va a hacer el... 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 Doble gratis Le hemos dado un doble gratis Le hemos dado un doble muy gratis Bueno ¿Has mandado a tu casa? Sí, yo no puedo hacer nada contra el C Viene... Viene contra mí Y ya está Ah, yo al C Si le pillo lo deleteo Voy para abajo ahora 10 segundos Lo único que tienes que aceptar es Es... ¿Dónde ponerle la sombra? Y la FU Porque la E ya está la hecha Vale, vale Al mí... Que nos quedamos... Nos quedamos aquí o... No, no, a medio, medio A medio, a medio, a medio Hay que ir rotando entre las dos líneas Hay que ir rotando entre medio y bot Lo bueno es que no hay drake Están en blue, eh Están en blue Están limpiando el blue Y si quieren venir para acá No sé si rotarán a medio, eh No sé si rotarán a medio Están rotando a medio Están rotando a medio estos dos Están por aquí Están por aquí, eh Ahora, ahora, ahora Dale, dale a la rubia Dale a la rubia Me ha llegado Uh, lol Se te ha caído el índice aquí ¿Estás tuneado? Fuera, 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 fuera No te metas ahí No te metas ahí Es una tumba Yo creo que... Se han gastado prender en mí Lo malo es que está la Poppy, tío La Poppy en la frontlane es durísima Eso no hay huevos de charlo abajo Vamos, Neo, por la hamburguesa Pero necesito... Sí, 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 estamos aquí Estamos aquí, estamos aquí Pero... ¡Se ha comido el muro! ¡Se ha comido el muro! ¡Oh! Llegando Tírale, tírale, éntrale ¡No, hija de puta! Vamos, me he matado a eso Me he matado a eso Voy para allá Voy para allá, eh Como asisto desde atrás Buenísima La Poppy está fuera La Poppy está fuera Qué gustazo le va a dar matarla ¡Dale, dale! Está en la B, está en la B ¡Vámonos! ¡Qué buena, joder! ¡Varón! ¡Varón, varón, varón, varón! ¡No! ¡Varón! ¡Tanamos poquísima vida! No, 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 es verdad Estamos muy flojos, estamos muy flojos Medio, pues pulseamos medio La lista reviven seis Pero la lista no nos tendría que impedir tirarle la torre Nada, bot, bot, bot No, no, vamos a tirar a esa torre No, vamos a tirar a esa torre Tío, soy un puto super Llevo 11 asistencia, cabrón Sí, sí, tenés un super ¡Ay, yo llevo nueve! ¡Agárramelo nueve! Ahora feliz, Jota Sí, muy feliz Venga, tiramos esta torre Y nos vamos, eh Yo le he robado un rojo Muy rico, Lina Viene, viene el grey, eh Viene el grey Fuera, fuera, fuera Jota, ¿qué es el azul? ¿El azul? ¿Qué? No, no, no El azul para ti mismo Es que a mí el azul tampoco me hace mucha falta con fiebre El rojo lo aprovecho un poquito Unos 7-9 Pues píralo se quiera ahora Me marezco La idea casi que diría que se lo dejase a nuestro Twitch el azul No, lo voy a pillar Me viene a mí mejor por el hecho del pokeo Pero aún, sí, 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 sí Para el CDR Cuidado Te pira, te pira Te pira o te revienta Fuera, 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 fuera Por top al C, por top al C Voy a ver si le doy A ver Cuchillas negras tienen dos No, no, no Digo, tenemos dos nosotros Ellos no tienen cuchillas negras Esto es buenísimo Sí, yo me estoy haciendo El C se va, el C se va El C se va Va a ir para el C Bueno, voy a ayudar al Twitch Porque Vale, vale, vale Lo ha fallao Va al C es pa ya, eh Va al C es pa ya Cuidado LOL Cuidado, cuidado Twitch Que te va a hacer Voy, voy, voy Voy, voy Ya lo he visto ¿Dónde está el C? Te recuperas bien con eso, ¿no? Sí, 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 sí Le sacamos Le sacamos muchísimo en pelea Es que ya tenemos todos un poquito de armadura Que se te meta el C, por favor Que se te meta el C Vámonos, vámonos, vámonos Leona, tira una buena ulti contra el C Ahí Vale, ya, ya, no, ya no Bueno, a tomar por culo Ay, joder Da igual, da igual Fuera, fuera, fuera Leona, atrás, Leona, atrás Leona, atrás No estamos ahí Vale, ahora sí podemos seguir Concha Se me va la cámara Fuera, fuera, fuera Se mata Voy, voy Está muerto, está muerto Gol, te lo llevo Vale, pues No, no, no Cuidado, cuidado Los minions, los minions Drake, Drake, Drake Drake, Drake, Drake Drake, 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 Drake Drake, 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 Drake Vamos, vamos Que hace Drake ¿Quién limpie eso? ¿Quién limpie esto ahora? Voy yo para limpiarlo En cuanto acabe Drake Vale Me he cargado 3, tío Es verdad Se la ha llevado toda la Leona, tío Voy para top Vamos No, va tú, Neon ¿Neon, vas tú? Sí, sí Vale, voy yo a top No pasa nada Me he cargado Me he cargado Para corazón Tío, lo que me encanta de Fiora Es que Da igual que vaya super tanque Mata a la gente Sí, mete muchísimo No, el rojo es mejor que se lo lleve el carry, tío Vale, me lo llevo yo rápido Venga, voy Voy para medio Ha sacado aquí un guap Bueno, a mí no me matan A mí no me matan El Solari no te lo tenías que haber hecho La verdad Porque la resistencia mágica no nos hace nada Pero bueno Con Charo, creo que se la petea ese Grace, eh Le hemos gastado el... Cuidado, cuidado Adiós, la última pop Tú has toneado Tú has toneado Entrarle, entrarlo Vale, entrar, entrar Sí, 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 sí Uno fuera, uno fuera Perfecto Patamos en la boca Voy para bot, voy para bot, eh Bueno, no, no Tengo flash, podemos pelearle, eh Sí, sí, pues venga, venga, venga Para dentro Pero espérate, con criterio Déjame, déjame pokear un poco con la Q Déjame pokear con la Q Y 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 pokear con la Q ¿Por qué tiras torre también? Apuntad más a la torre que a los campeones, eh Los campeones no son el objetivo Sí, sí, la torre, la torre, la torre Perfecto Inhibidor, inhibidor Inhibidor, inhibidor Ciudad de vacaciones Venga Perfecto, vámonos 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 Vamos a pushar Ah, te mueren, te mueren Voy por el Graves No, estoy muerto Cuidado, no, no, no 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 No, no Te tiro una W de cobertura si puedo Te tiro una W de cobertura si puedo ahora Si te tiran a por ti Vale, no tan debío hacer ahí nada Fuera, fuera, fuera Sí, 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 yo me salgo de ahí No, 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 no No, pero están muertos Están muertos, están muertos Están muertos, la popi Es free baron casi para ellos, eh Yo quedo con esto Voy para arriba, pero es que No, no, no No voy a hacer nada Bueno, voy a ver, voy a ver si Voy a ver si se lo hacen o no, eh Vale, pues no, no quieren No quieren su free baron Para mí, me parece Una decisión Muy bonita Yo lo animo a que no se lo hagan Vale, tenemos dos líneas pulseándose, Neo Entonces irán a por ti seguramente, ¿no? Sí Ahora hay que tirar esto y esto Sí, sí, sí Voy a pillar eso y ahora yo me voy a pillar Eh, 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 penetración de armadura Voy a pillar la fría Le vi que tengo la última Segunda No sé qué pilladme de... No, es que últimas palabras me pillo Cómo van ellos Yo diré el tanque El... Me saldrá el nombre Sí, sí, sí El de quitarle vida Sí, sí Yo me he enterado, yo me he enterado Eh... Sí Se lo va a dar a ti, eh Ha venido... Ha venido el... Ha venido el Ced y el... Sí, vamos top y así de paso tenemos la zona del barón cubierta y la... Top, top Pillamos torre y rotamos al barón Ahí pesa torre Mira, voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Voy a bajar a repente al bot y tiro torre Voy a salvar al Cangrejo Aquí ha habido alguien, eh Aquí ha habido alguien Sí, no Sí, ha venido el Real Venga, perfecto Hemos salvado al Cangrejo, eh Eh... El Isin Cuidado Vale, se han hecho la parte esta Se han hecho el bicho de la jungla este La jungla la he limpio anterita Grays Corre, torre, torre Vale, va Bueno, espérate que el Grays viene de gratis Viene de gratis en el pack A ver, Zed ¿Qué quieres hacer aquí? No, me como toda la torre y me da igual Seguimos pushando Tiramos aquí Creo que da tiempo a tirar a Nibido, eh No, seguimos, seguimos Uff, yo estoy muy dábil Nibido, Nibido, Nibido Y el Zed se ha tenido que largar Tenía que usar la sombra defensiva Yo, eh... Lo he entretenido a estos dos Una cosa Buena, buena, buena Torre, torre Tiene Nibido, ¿qué? ¿Te va a hacer que tenemos casi la misma push? Eh... Pues sí Jajaja 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 Fuera, 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 fuera Cuidado Uh, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Tengo que ir Ah, qué pena No he podido alargar ahí El Zed le da y el menos, ¿no? No, se ha alargado Uh, la Poppy, qué bien Qué buena cazada he hecho en la Poppy Corre, 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 corre Creo que la Poppy de todas formas te da por la... Por el ítem No, 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 no puedes salvarte porque... Ya tengo ulti, como los pillo dos Vale, vale Están en varón Guárdéalo, guárdéalo Ahora, vete Vete, 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 vete Lo bueno es que si se hacen el varón tenemos... Si se intentan hacer el varón tenemos Winions Hacer el antitanque Cuanto pueda Uf Vale, no, no van a varón No van a varón Tenemos la línea muy pusillada Tenemos que sacar Drake, ¿eh? Que es el cuarto Que si sacamos cuarto Drake Tenemos la victoria a las puertas Va el... Va el Grey, va el Grey, ¿eh? Sí, sí, se van a intentar quitar Y la bien que... Tengo 4 mil de vida Sí, la verdad es que con toda la vida que tienes Y todos los tanques que eres La verdad que yo creo que tenías que haberte ido Por una... En vez de por la Warmos Por algo más... Más armadura Métete a pelearle Métete a pelearle la Grey, sí Uf Le das, le das, le das Buenísimo Da igual como salga la teamfight Da igual, da igual que te haya muerto Sí, te consigo Tiene un dragon No tiene 0 Drakes Efectivamente, es que eso Tienen 0 Drakes Y conseguimos... Te llevas todo el rojo, ¿no? Llévatelo, llévatelo No sé... Ahora que tengo la cimitarra Bueno, la cimitarra El cinto, el cinto de Mercurio Sufagín, eso Voy, voy, voy Neo, neo, neo Ay, qué pena Vamos a mierda Da igual Está muertísimo Buenísimo Vale, medio, medio, medio Sí, sí, sí A tope, a tope con la copia Vamos a ayudar ahí a... Revivo ¿Y estamos para el Baron? Sí Cuando reviva, sí Porque vamos a vestir al enemigo de medio Casi seguro El Zed le queda muchísimo tiempo Ahora tenemos que tener cuidado Con esa popi, ¿eh? El guard se va a limpiar en segundo Pero ahora ponemos otro Ya, ya Estoy cuatrido aquí, ¿eh? Bueno, sin magia Con poco OP, ¿eh? Inhibidor, inhibidor, inhibidor Inhibidor, inhibidor Inhibidor Me voy, me voy, me voy Un golpe más No, no, no No me digas que... No No le he dado el último básico Quédate aquí Por aquí, por aquí Ahí estamos, ahí estamos Vale, yo voy para bot Todos copiamos el Tilly Sin Ay, no Me la podría jugar, pero... Juegatela, juegatela Sí, son dos básicos Y si tienes flas, de sobra, de sobra Es tuyo Venga, uno Y dos Buenísimo Buenísimo Da igual, tu muerte, tu muerte Estás justificada si mueres, ¿eh? Esto lo hagas por culo, hombre Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Qué buena, sí, sí Hombre, sí, sí Ay Hola No me la tengo igual Ahí, vaya ¿Estás un rojo? ¿Estás un rojo? ¿Lo que hará? Quédatelo tú, quédate... No, fuera, 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 fuera Vente aquí, vente aquí Si podemos trincar a la rubia No, 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 pero... Me da mucho, ¿eh? Me da muchísimo Fuera, fuera, fuera Creo que estás muerto Uh, uh, sáltame, 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 sáltame Vámonos, vámonos Sí, sí, estás cercata, ¿verdad? Vamos a varón, ¿eh? Bueno, no pasa nada Ya me he definido vida Venga, venga, vaque Vaque, vaque, vaque Vaque y varón Vaque y varón Tengo ya las últimas palabras de... De matatanque Venga, J, ya tengo tus labios Tío, tengo la misma asistencia que el support Joder Que cabrones Cabrones, putas Voy para allá, ¿eh? Voy para allá Está el Zed por ahí, ¿eh? Está el Zed por ahí Lo malo es que tengas mal, ¿eh? Pues, cuidado No, no está el jungla Pero el Zed, cuidado Vale, no, no, no Buenísima, drag Varón Sí, varón Todos Yo voy bot No, miento Vosotros bot Y yo voy top Va Vamos Yo voy top Que tengo TP Ir vosotros bot Y pillar esa torre Perfecto Vamos, vamos, vamos Yo voy a intentar pillar el inhibidor de top Vale Está ahí por bot Y intenta tirar torre Inhibidor Luego va Y yo intento tirar top Salen dos minutos Vale, tenemos ahí un guard Tenemos ahí un guard de seguridad Yo estoy aquí medio oculto Intentad que no me vean mucho Venga, puseas, puseas, puseas Sí, sí, juntarse Juntarse abajo, ¿eh? Nos falta Lee Sin Nos falta Lee Sin Vale, están arriba Están arriba Un puseo rápido Un puseo rápido Sí, sí, sí Trinca al Grey, trinca al Grey Ay, qué pena Si consigue escoger al Grey Cuidado que está Poppy Cuidado que está Poppy No inicie, no inicie No, no, fuera Vale, vale Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera Salte, salte Neo, Neo, no, no Fuera, fuera, fuera Vale, vale No entráis, nada Buena, buena, buena Se han ido para arriba No, no, no Tenemos que quedarnos aquí Y que los minions Que los minions vayan pegando Dragón, dragón, dragón El quinto, es verdad El quinto en un minuto Un minuto queda, un minuto Hay que estar preparado Pero tampoco hay que Que nos lleve el pánico No está saliendo bien la partida Si, la partida no está saliendo Muy lentita Eso sí, pero Segura Yo creo que hemos pasado Los momentos ya duros Si no la liamos Si no la liamos Que todavía la podemos formar Vale, tengo ahí un guard puesto Fuera, 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 fuera Es que la popi, tío La popi es la que me hace mucho el counter Muchísimo Aparte, no la malla espina La toqueta es retirante la boca Claro Hombre, ya la fastidio bastante Con la de esta Con las últimas palabras De quitar vida Pero Medio minuto, eh Medio minuto para el dragón Si sacamos a este dragón Está la partida Muy, muy, muy en carril Super vaquea Super vaquea Yo voy para allá Ya tengo Vamos a prepararnos aquí Vamos a prepararnos aquí Limpiarlo, limpiarlo Salva al cangrejo Y nos ponemos aquí No creo que vengan Pero bueno Ahí está Deja, 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 deja Deja A lo mejor vienen Espera No, no, no No han venido No han venido No han venido Vamos Rápido Perfecto 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 Quinto drag Todos 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 Tenemos también Bueno, ya no No, pero bueno Ese real está muerto Si lo hacemos bien Venga Es niki No ha llegado Robo, pillado que no soy tu paris Que me da igual Cuidado, cuidado No, 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 no Da igual, da igual Le damos No, no le damos No ha llegado Tengo el fútbol a dos segundos Pero no se ha muerto ninguno de nosotros Que nos tienen que defender ahora O sea, está todo Sí, sí, sí Pero paciencia, eh No os metáis No os metáis a lo loco Muchísima Muchísima calma Cuidado Y Dejadme porque Me quito un huevo Vale, le he quitado la estera Le he quitado la estera, eh En cuanto se vaya la popi Nos podemos tirar, eh Aroi En cuanto se va la popi Vale, vale Están pillando A por el grey A por el grey A por el grey Cuidado, cuidado Cuidado No, no, no Bueno No, no, es mala idea Eso No, no, no Tramos otra vez No, está bien Cuidado Torre, torre, torre Inhibido, inhibido, inhibido Vale, ahora sí Venga Vamos Perfecto, perfecto Buenísima Bueno, partida larguísima 47 minutos Pero yo no sé qué pasa No pierdo un arranque Es confirrota Eh, pentaflash Pentaflash Vamos Tengo más de tiempo Lo dicho Espero que hayáis disfrutado el vídeo Ya voy 1-1 En la promo para salir de bronce Dos arranques más ganas Y esto se gana Salgo ya a paso de esta horrible Y breve experiencia En la tierra del bronceado Y espero que hayáis Lo dicho Espero que hayáis disfrutado mucho el vídeo Y si ha gustado Recordad que compartid el canal con vuestros amigos Dadle un like Suscribirse Y comentadme por ahí También que Que ha parecido Que Que cosas molan tanto de la serie de Ranker Medio solo En grupo Y de las partidas ya normales full solo Que es lo que más os mola Cosas que haya que mejorar ¿No? Para que mejorar el canal Siempre mola Lo dicho Que hayáis disfrutado una vez más Que es lo importante para los que estamos aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias!